sean bienvenidos al taller de pedrinchi en mi caso voy a utilizar estos dos transformadores y también los materiales que aparecen a continuación bueno como ven estos transformadores son para horno microondas y en varios vídeos los he mostrado así que si no han visto esos vídeos voy a dejar los links aquí en el primer comentario fijado lo primero que debemos hacer es el cálculo de cuánto voltaje necesitamos en la salida del soldador esta tensión de salida puede estar entre 30 y 60 voltios en corriente alterna con este dato podemos saber el número de espiras que deben tener las bobinas de los secundarios de estos transformadores en mi caso tengo dos transformadores bueno cada espira de la bobina equivale aproximadamente a 0,9 voltios quiero que la salida sea de 30 voltios por lo tanto cada bobina debe tener más o menos 17 o 18 espiras teniendo en cuenta que voy a utilizar el cable calibre número 10 de esta forma mis transformadores brindarán una tensión de 31 voltios en sus extremos y vamos a retirar lo que son los secundarios de los transformadores recuerden que este es el que tiene un hilo conductor muy delgado bastantes espiras y es también muy peligroso bueno después de esto realizamos los bobinados de los secundarios de los transformadores recordándoles que este lo deben realizar en el mismo sentido en que se encuentra el bobinado del primario una vez que tengan los bobinados es importante revisar las tensiones de salida de cada transformador para saber si el bobinado se encuentra correctamente o si le falta alguna espira o algo similar en mi caso un transformador me brinda 17 voltios en corriente alterna y el otro me brinda 13.3 voltios para un total de 30.3 voltios en corriente alterna recuerden que debemos unir esas bobinas de los secundarios de tal forma que éstas queden en serie ya que de esta manera vamos a sumar las caídas de tensión o los voltajes de salida que nos brinda cada transformador yo decidí hacer este tipo de empalme que es el western para que quede bien firme esta unión voy a sueldar los cables a las entradas de los transformadores si ustedes tienen los conectores pues les va a quedar mucho mejor sin embargo pues yo he decidido hacerlo de esta forma pues porque me gusta y quiero hacerlo así recuerden bien las terminales de la izquierda van unidas entre sí y las terminales de la derecha entre sí y bueno esta conexión debe ir así por una cuestión que expliqué en un vídeo anterior si ustedes no han visto ese vídeo voy a compartirles el link aquí en el primer comentario que voy a dejar de este vídeo habiendo realizado estas conexiones tendremos la tensión de salida que hemos deseado en los cálculos al comienzo en mi caso era de un valor cercano a 30 voltios aquí pueden ver que el valor se aproxima bastante a los 30 voltios como ven he conseguido algunos materiales de la lista tengo estos coolers o ventiladores de pc los cuales me servirán para refrigerar los transformadores y evitar así que se recalienten cuando estemos utilizando la máquina para sueldar deben tener precaución y muchas pilas porque estos ventiladores funcionan a 12 voltios en corriente continua pero la corriente que consume cada uno es de 600 miliamperios o lo que quiere decir 0.6 amperios por lo tanto no sirve alimentarlos con cualquier tipo de cargador entonces el circuito que energizará estos ventiladores yo mismo lo voy a hacer he conseguido estos cables para iniciar ya que soportan una gran cantidad de corriente ideales para este tipo de máquina de sueldar si ustedes consiguen un cable de mayor calibre es mucho mejor estuve escogiendo el tipo de madera que pueda servir para la carcasa esta debe soportar el peso y el uso de la máquina soldadora así que escogí esta lámina contrachapada ya que por su configuración que la hace una madera fácil de manipular yo había intentado con una madera digamos que regular pero hubieron unas tablitas que se quebraron por el peso de los transformadores y también cuando fui a apretar algunos tornillos así que bueno estas láminas o tablitas de contrachapado las mandé cortar a la medida que necesito las láminas frontal y posterior tendrán una medida de 12.3 centímetros por 12.3 centímetros las láminas laterales van a tener una medida de 12.3 centímetros por 35 centímetros lo que son las láminas superior e inferior tendrán una medida de 15 centímetros por 35 centímetros en esta parte me va a colaborar mi amigo Mario Bermúdez puesto que debo realizar unos cortes en estas tablas mi idea es hacer una caja rectangular y necesito que quede todo a la perfección para que allí estén los transformadores y demás componentes internos de la soldadora debemos ubicar muy bien los transformadores para que haya espacio para dichos componentes así que vamos a ir abriendo los agujeros para los tornillos que asegurarán estas tablas ¡Suscríbete al canal! 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 Los ventiladores los debemos ubicar de forma que refrigeren los transformadores constantemente mientras la máquina está en funcionamiento Si los dejamos en la parte frontal y posterior solo ventilaremos una parte del bobinado de estos transformadores Bueno, he decidido colocar los ventiladores en la tapa superior de la caja Esto mantendrá refrigeradas las bobinas de los secundarios La idea es que sobre cada transformador coloquemos un ventilador Los transformadores los podemos ir dejando fijos en la tabla respectiva Para ello he conseguido estos tornillos de rosca fina tipo bristol avellanado Para que la cabeza quede pareja con la superficie de la tabla Le colocamos un pequeño tapete de caucho También digamos que para evitar las posibles vibraciones de los transformadores Al momento de utilizar esta máquina Y así también damos un toque elegante al interior de la máquina Las borneras o terminales de salida Las voy a ubicar en la tabla frontal Aquí hemos colocado unas pequeñas patas Cerca a las esquinas de la base Lógicamente también se le pueden colocar unas pequeñas ruedas Sin embargo pues yo le he colocado las patas Si ustedes quieren colocarle ruedas Pues no hay problema Antes creo que quedaría mucho más cómodo Aquí lo que voy a hacer es a crear una bobina En este transformador Como una especie de otro secundario Esta vez voy a utilizar un alambrito De un calibre delgado Con respecto a este que ya se encuentra en el transformador Pues este es número 16 Es un alambre para timbre Bueno, esta bobina me servirá Para alimentar el circuito Que dará la energía a los ventiladores Y aquí es donde les recuerdo Que estos ventiladores Funcionan con una tensión de 12 voltios En corriente continua Y una corriente de 0.6 amperios O lo que quiere decir 600 miliamperios Entonces la bobina que tengo que hacer Debe tener por lo menos 13 o 14 espiras Para que pueda generar los 12 voltios Pero como estos voltios son en corriente alterna También debo hacer un circuito impreso De lo que es un rectificador de onda Para convertir la corriente De corriente alterna A corriente continua Este bobinado también tiene El enrollamiento en el sentido Del bobinado del primario Mientras tanto Dele me gusta Comparta este Y todo el contenido De mi canal Suscríbase Y active la campana De notificaciones Para que no se pierda El nuevo contenido Que voy subiendo Recuerde seguirme En las redes sociales Que aparecen A continuación Voy a activar El transformador Para medir La tensión de salida De esta bobina Que acabo de hacer Como ven Muestra 11.5 voltios En corriente alterna Así que Debo darle De alguna forma Otra espira A esta bobina Mido nuevamente Y ahora si Nos muestra 12 voltios La tensión Que necesitamos Para alimentar Los ventiladores O coolers Entonces ya saben Las partes Que nos indica Como una Ondulación Son las que vamos A conectar A estas terminales De la bobina Que acabo De elaborar El positivo Y el negativo Irán En sus respectivas Terminales De lo que es El ventilador El circuito Que hice Para la alimentación De estos ventiladores Es el circuito Impreso Que ustedes vieron En videos Anteriores Si ustedes No han visto Esos videos Se los voy a dejar Acá Voy a dejar Aquí los links En el comentario Fijado Así que Voy a sueldar Los componentes Del circuito Impreso De acuerdo Con su diseño Es muy sencillo Hay que tener En cuenta Que tipo De puente De diodos Vamos A utilizar En mi caso El puente Rectificador Que escogí Será El mismo Con el que Prové Anteriormente El ventilador Ya que Este Puede Soportar Hasta 2 Amperios De corriente Entonces Tengan en cuenta La ubicación De las patas De este tipo De componentes Ya que Si ustedes Lo conectan Mal Se puede Estar Achicharrando Expontáneamente Voy a ubicar Un capacitor De 100 Microfaradios A 25 Voltios Este Será El filtro Del circuito Rectificador Y ya Con esto Tenemos La alimentación De los Ventiladores Empleando Uno de Estos Transformadores Que A su Vez Van A estar Pues Haciendo Funcionar La Máquina Para Sueldar De la Como vieron ya pues está recortada, lleva aquí el interruptor y el agujero por donde irá el cable encauchetado que va a servir para conectar lo que son los transformadores a 120 voltios. También tenemos las tapas laterales ya armadas, esto es un trabajo que realizó mi amigo Mario Bermúdez y aquí pues vemos que le colocó una rejilla y miren como acá le ha quedado este corte bastante preciso, muy perfecto, un trabajo muy pulido y acá vemos como está la rejilla colocada, él la aseguró acá por medio de unas puntillas pequeñas, unas puntillas que están sujetando acá lo que es la rejilla y lo mismo, esta tapa va en este costado y también pues diseñamos una similar para el otro costado, así es como va a quedar la parte frontal de nuestra máquina. Para que uno no vaya a meter la mano ahí en los ventiladores o no les vaya a caer sencillamente de objetos, colocó las mallas y estas pues si las colocó a presión, aquí yo lo que voy a hacer es colocar el ventilador. eso no voy a hacer. Alguien. No hayas. No hayas. No hayas. Alguien. Me va a hacer. Y, yo lo voy a hacer. Me va a hacer es buscarle mucho la práctica. Entonces no hayas. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a identificar cuál es el cable positivo y el negativo para energizar estos ventiladores Para ello voy a utilizar lo que es la fuente dual El cable amarillo es el positivo Y el cable negro es el negativo ¡Gracias! 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 Aquí lo que hice fue pegar los ventiladores en sus respectivos lugares con un poco de silicona Miren como quedan Esta malla los hace ver muy bien Obviamente toca ubicar los ventiladores de tal forma que Atraigan el aire hacia el interior de la máquina Y de esta forma el aire circule por el interior de la máquina Y refrigere así los transformadores Por ello se colocaron rejillas en los costados de la máquina ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta forma el aire circule que se encuentra en las partes delinador ¡Gracias! Y de esta forma el aire circule por el nivel de la máquina Lo de esta forma el aire circuleza Es decir, que lo de esta forma la fuerza es muy fácil El aire circule es muy fácil Y de esta forma el aire circule ¡Gracias! Así que vamos a probarlos, vamos a unirlos acá estos cablecitos a la entrada de lo que es el rectificador que he creado. Hay que tener cuidado en unir estos cables o si no si se quema el cablecito ahí de la bobina. Entonces vamos a probarlo aquí. Así es como va quedando nuestra máquina soldadora. He conseguido estas terminales o conectores para las conexiones correspondientes a los pines del interruptor. También voy a conectar el cable encauchetado. Este es el cable que traerá energía a toda la máquina. Como ven este cable es trifilar. Calibre 14 AWG. Uno de estos cables, en mi caso el de color negro, lo voy a conectar a la entrada del interruptor. El cable blanco lo voy a conectar a uno de los cables blancos que van en las entradas de los transformadores. Ya que se entiende que este va a ser el cable del neutro. La conexión de los cables del interruptor irá de la misma forma como lo expliqué en el video sobre cómo conectar interruptores con luz piloto. Voy a dejar el link de ese video en el comentario fijado. Este cablecito naranja que trae una terminal lo voy a empalmar a esta parte del cable blanco. El otro cable blanco de la entrada de los transformadores lo vamos a unir a la salida del interruptor. Coloquen la cinta aislante necesaria para aislar todos los empalmes. Conectamos la otra parte del cable encauchetado a la clavija monofásica. Conectamos la bobina al circuito de alimentación de los ventiladores. Realizo las conexiones de los bornes de salida a los cables de los secundarios de los transformadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!